Hola, esta es mi seña y mi nombre es Carlos Pinilla. Soy profesional en diseño de modas, es una tradición familiar de la cual me he nutrido durante 15 años y ahora he decidido vivir en Ibagué, independizarme y desarrollar mi marca. Observen. Con mi marca desarrollo diversos diseños de vestuario. Observen las imágenes. Como lo han podido ver, tengo una gran variedad de diseños de vestuario en la ciudad de Ibagué. Si quieren contactarme, aquí les dejo mi número de WhatsApp. Gracias. 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 Gracias.